Sí, por eso, pero aquí lo importante es eso, que seguramente con esa mentalidad del Chicharito, con esa determinación, aunado a esa seriedad, no veo al entrenador del Bayern por más serio, o sea, no van a actuar como vangal. Y para el jugador es importante saber que va a ser bien cobijado, que lo van a querer, que lo van a respetar, o sea, que cuentan con él en la plantilla, y eso va a ayudar muchísimo al Chicharito a desarrollar su mejor performance como futbolista. Pero aparte de eso, la salida de un coreano y que llegue un mexicano, en cuanto a prestigio y en cuanto a nombre, ojo, que los mexicanos tenemos mejor y mayor prestigio que los coreanos, incluido en Alemania. Lo de Roger Smith, el técnico, ya tiene un año de experiencia, es un técnico joven, es un técnico que sí juega muy abierto, su equipo le gusta echarlo hacia el frente. Ahora, después del antecedente de vangal, reciente, por cierto, para mí muy poco ético, lo que pasa en la banca, ¿no?, con Giggs, que eso no se debe hacer. Pero pasa muchas veces. No, 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 perdón, José Ramón. Lo tomó la cámara en ese momento. Bueno, qué mala suerte para él. Sucede, porque solamente ni siquiera habla. Yo no creo que suceda. Es una mirada, simplemente. Sí, pero es una mirada, primero, de complicidad con Giggs, que se presta. No, no hay que ser tan... No, José Ramón. No hay que estar dolido con vangal. Vangal dijo, fallaste, pues fallaste. No, pero ese tipo de miradas, ese tipo de miradas de complicidad entre el auxiliar y el técnico, con un jugador, con tu jugador, que se resbada fallando un penalti, ¿sabes qué?, al buen entendor, pocas palabras, no era afín para lo que quería vangal, no tienes por qué estar ahí. Si el equipo que te contrata, que es un equipo que quedó en el cuarto lugar en la liga, en la Bundesliga, te contrata y te reciben como te recibieron, ¿sabes qué?, al chicharito le va a ir bien. Estoy seguro que al chicharito le va a ir bien. Bueno, está bien, que le vaya muy bien al chicharito, se lo merece, ojalá. Y ojalá no falle los goles que fallan en el Manchester, ni se resbalen a la hora de tirar un penalti, porque también en Alemania son duros y difíciles y tiene que ganarse un puesto. No llega ya con un puesto destinado, tiene que ganarse. Y ojalá meta a los que metió también, ojalá tenga en este equipo una primera temporada tan brillante como la tuvo con el Manchester United. Una mala tarde la tiene chicharito como cualquier otro jugador del mundo, pero una mala tarde, no una mala tarde, si unas malas decisiones la ha tenido vangal, no una, 50 mil veces. No, pero aquí no estamos viendo un tipo de las características. Hugo, no estamos viendo a vangal, estamos viendo a chicharito. Déjame terminar para decir, yo fui entrenador y un entrenador no puede actuar de una manera como actúe este individuo. Aventabas el saco. Simplemente, no, 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 yo aventaba contra los rivales, pero contra mi propio jugador, yo salgo a la línea y le aplaudo y le digo, venga, venga, que confíe en ti, vamos, adelante. Pero que le haga la mirada al asistente como diciendo, haz el gesto tú antes de que lo haga yo. No, es un sinvergüenza, él y su técnico asistente, porque en lugar de apoyar a su propia gente. Exageramos. No, exageras tú. Te estás volviendo puesto en la bandera. No, yo soy mexicano y tú eres malinchista. Porque siempre que es un mexicano hay que defender a los mexicanos, pero no a los extranjeros. Sí, pero yo sí los defiendo, tú no. ¿Qué pasa? Vangal es un sinvergüenza. Vangal no tiene ningún problema. Lo digo claramente, ojalá que me saquen, ojalá que este programa salga en Inglaterra y que sepa que Vangal es una mala persona. ¿Hablas en inglés a Vangal? ¿Te escuchas en inglés? No, no, yo voy a decirlo en inglés. Yo lo voy a decir como, cuando tú me digas que hablen en inglés, voy a decir en inglés. Cuando lo diga que hay, no. Lo voy a decir cuando yo quiera. O irlandés. Es un sinvergüenza Vangal por tratar a los jugadores de la manera que lo trata. No los debe tratar así. Tienen que ser profesionales, un trato humano y personal. Pues fue un trato humano. Y debe ser correcto. Trato humano. ¿Eh? Trato humano, perfecto. No, 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 para ti. Por eso te digo. Si fuera un coreano, lo defenderías. ¿Le pegó? ¿Lo corrió? ¿Le dijo algo malo? No lo corrió, pero su mirada, su mirada. ¿Dónde está Chicharito? ¿Dónde está Chicharito? Salió. Ah, porque es evidente. Se esperaba que saliera, no solamente. Es evidente que Vangal no lo quería. Aunque hubiera anotado el plan, iba a salir. Lo que hicieron imponer. Aquí no tiene nada que ver. Y Vangal dijo, no. Sin malinchismo, si soy mexicano, si soy francés. No. Es, somos comunicadores. Y la mirada de Vangal la hace cualquier otro técnico. Cualquier otro técnico. No, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la crítica. La crítica, yo respeto la crítica, pero ojo, que la crítica sea favorable y desfavorable, pero que sea crítica a nivel de actuación, pero no por nacionalismo. O sea, el nacionalismo, yo soy mexicano, por supuesto voy a hablar y apoyar a los mexicanos. Y a los extranjeros, voy a criticar si lo hizo bien o lo hizo mal, pero que no sea un sistema reiterativo. Aquí lo que pasa es que como entrenador, o sea, él es un integrante más de ese grupo, ¿no? Estamos de acuerdo. Y él debería, obviamente, siempre apoyar y rescatar a sus jugadores, que a final de cuentas son sus principales argumentos o sus armas para poder hacer con que el equipo salga adelante. Y la verdad, su gesto deja mucho que desear. El partido estaba a siete goles a uno. Yo entiendo, José Manuel, pero independiente, se ve obviamente que él ya no era, vaya, Chicharito no era santo de noción de él. Se sabía que Chicharito no iba a entrar con el Manchester. Pero mínimo como profesional, yo coincido con Hugo y con Paco, te paras y aplaudas al jugador y tratas de darle un poco de confianza y seguridad. Es lo mínimo. Es muy diferente. Yo entiendo que es otra mentalidad, otra idiosincrasia, lo que sea, independiente de la raza, del país, de donde venga. Pero en los cánones del fútbol, tienes que rescatar a un futbolista que es tu jugador. Es un tipo frío. Y no eso. Que además es un simple accidente, ¿no? Hay que recordarlo de quién fue Terry, ¿no? En una... En la final de Champions. O sea, sí le puede pasar a cualquiera. No te esperas. Y la cancha estaba como para eso, ¿no? Ahora, hablando de... Se va a perseguir. Hablando de lenguaje, ¿cómo le irá también a Javier Hernández con esto, con el alemán? O sea, no es lo mismo jugar en España, jugar en la Premier League, en donde más o menos se daba a entender que aquí, si hay un problema de comunicación, que ya sabemos que en el fútbol es muy común, no por eso, pero acá no tendrá tanto inglés, habrá quien lo hable, claro. Pero, Roberto, en la cancha se habla inglés, francés, portañón, lo que sea, juegas bien, metes goles, y eso. Yo creo que lo que hay que dejar atrás es el patoterismo y el valenciano. Chicharito está contratado por el Bayern, hay que desejarle suerte y punto nada más. Esperemos que el técnico Roger Smith no se enoje ni le diga, vas a sentarte en la banca unos partidos y después vas a entrar. Nada más. Ni tampoco nos vamos a decirle, no, ese Smith es un desgraciado este alemán, no lo mete a jugar. Vamos a escuchar al Chicharito. Es bedeutet mir unheimlich viel, nun für Bayern 04 Leverkusen zu spielen. Der Trainer Roger Schmidt, Rudi Völler und Jonas Bolt haben viel mit mir gesprochen. Schon als ich noch in Madrid gespielt habe, gab es Kontakt. Diese Gespräche haben mich absolut überzeugt, dass ich hier einerseits regelmäßig spielen kann und dass der Verein genau der richtige für mich ist. Ich freue mich sehr, Bayern 04 nun unterstützen zu können. Bayern 04 ist ein großer Klub, der immer oben mitspielt in der Bundesliga und auch in der Champions League vertreten ist. Beinahe hätte Bayern 04 im letzten Jahr gegen Real Madrid im Viertelfinale der Champions League gespielt. Ich bin äußerst beeindruckt vom Projekt Bayern 04 Leverkusen und freue mich jetzt sehr, ein Teil davon zu sein. Ich bin sehr beeindruckt vom Projekt Bayern 04 Leverkusen und freue mich jetzt sehr, ein Teil davon zu sein.